Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes querida familia, queridísima familia de nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, siempre digna, siempre valiente, siempre formidable, laboriosa, honesta, victoriosa, siempre libre. Y hoy lunes, estamos a lunes 14 de octubre, mañana día de Santa Teresa de Jesús, nosotras las teresianas siempre tenemos presente a Santa Teresa, doctora de la iglesia, y su obra y su legado. Aquí, en nuestra Nicaragua de bendición, de trabajo para prosperar y de victoria, en esta Nicaragua donde nos ilumina un sol que no declina, y que alumbra nuevas victorias de la paz, el cariño, el respeto, el entendimiento y el trabajo. El trabajo victorioso de tantos nicaragüenses, tantas mujeres heroicas, tantos hombres, tantas familias, victoria de ese trabajo, de nuestra economía creativa, cooperativa, comunitaria, llena de tanto talento y de tanto prodigioso afán de trabajar, avanzar y prosperar de la mano de Dios. En esta Nicaragua nuestra, hoy 14 de octubre, nuestro presidente, el comandante Daniel, anticipando cualquier situación crítica en relación a los fenómenos que están presentes en nuestros litorales, en el Caribe y en el Pacífico, ha decretado, a través del doctor Guillermo González, director del SINAPRED, estado de alerta verde, protectora en todo el territorio nacional. Porque tenemos esas dos zonas de presión, baja presión, una en el Caribe, sobre el Golfo de Honduras, y otra a 395 kilómetros de San Juan del Sur, desde el sur oeste. Traen lluvias, lluvias intensas, lluvias buenas, que nos caen bien, sobre todo para el campo, para los campesinos, para los productores. Nos caen bien, pero siempre pueden representar también alguna calamidad y tenemos que estar atentos, protegiéndonos y sobre todo recorriendo las zonas vulnerables. Nuestros alcaldes, nuestros comopretos, recorriendo los puntos críticos, actualizando cualquier riesgo extraordinario que veamos en algún punto y atendiéndolo. Desde la publicación de este decreto de alerta verde que ha orientado nuestro comandante Daniel, alerta verde, protectora, hemos activado todos nuestros mecanismos de atención, de prevención y de mitigación. Estar listos para mitigar frente a cualquier calamidad. Desde el Ministerio de Educación, alertando en las escuelas que los muchachos, las muchachas no se acerquen a los muros perimetrales. Que cuando hay demasiada lluvias, se socavan esos muros y pueden producirse accidentes. Que los niños y niñas, que los muchachos, adolescentes en las escuelas, cuando se dirigen a las escuelas con su familia, tomen todas las precauciones para que no vayamos a tener accidentes cuando nos atrevemos a cruzar ríos o corrientes. Que no vayan a tener accidentes que no signifiquen luto, dolor, tristeza para familias en cualquier parte del país. Que las alcaldías garanticen, hasta donde nos es posible garantizar en este mundo, donde vemos todos los días consecuencias extremas del clima. Y este clima que se ha vuelto loco porque nosotros, la humanidad descuidada, sumamente irresponsable, desgraciadamente, ha basado el desarrollo en la destrucción de la naturaleza. Y nos ha creado todas estas condiciones extremas que nos toca ahora enfrentar y aprender a mitigar. Para además de tomar las medidas que se han recomendado, que los científicos han recomendado para evitar que se siga profundizando la crisis y la emergencia climática. Y en eso en nuestra Nicaragua estamos, gracias a Dios, adelante. Vamos tomando todas las medidas indispensables para proteger los derechos de nuestra madre tierra, de nuestra naturaleza y de los seres humanos, los seres vivos, todos los que aquí habitamos. Desde el Ministerio también de Salud estamos listos, estamos listos para actuar en el momento necesario para prevenir también y para atender preventivamente, buscando cómo incidir en la promoción de vida buena de salud y evitar propagación de enfermedades con el exceso de agua. Luego tenemos también todas las alcaldías, como decíamos, en visitas preventivas y en alerta. Y como ya tuvimos, por ejemplo, ayer a hoy en 69 municipios, lluvia fuerte, todos los compañeros nos reportan como intensas, continuas, pero gracias a Dios, sin mayores percances, pues hay que estar todavía más alerta porque la tierra, la tierra está, como decimos nosotros, empapada. Está cubierta, saturada y eso puede traer consecuencias desde derrumbes de muro, desde también algunas casitas afectadas y luego deslizamientos. Deslizamientos en zonas críticas como en la isla de Ometepe, por ejemplo. Entonces hay que estar muy pendiente, visitando todos estos puntos y alertando a la familia. Que nos sintamos todos juntos frente a una emergencia como esta, atendidos, que sepamos qué hacer y que reconozcamos que en esta, nuestra Nicaragua, contamos con el privilegio, con la bendición de un sistema de atención para prevenir o para mitigar frente a estos eventos climáticos. Puede ser hoy lluvia, puede ser mañana que no llueve y que se nos seca demasiado el terreno y que no se producen cultivos. Cultivo, gracias a Dios, este no es el caso. Y luego pueden ser también erupciones volcánicas, cenizas o temblores. Y bueno, queremos aprender más cada día y Dios permita que aprendamos más cada día para estar más preparados, para enfrentar todo tipo de fenómenos y salvar vidas, que es la prioridad. Luego tenemos también compañeros, compañeras, los reportes que nos hace la codirección de SINAPRES, la compañera Xochitl Cortés. Muchos accidentes este fin de semana. Aquí lo reportan los compañeros, ya nos había reportado a primera hora de la mañana, primer comisionado general Díaz, fueron ocho fallecidos este fin de semana. La mayoría o por exceso de velocidad o por estado de ebriedad, desgraciadamente. Y luego también el accidente que se dio el día 12, 12 fue sábado, que chocaron dos botes allá por el castillo, se perdieron, desaparecieron, así se les cataloga formalmente, dos compañeros ya aparecieron en sus cuerpos, don Antonio Morera Obando y Marlene García, fallecidos cuando se trasladaban río abajo hacia el castillo. Y siete pasajeros que resultaron lesionados. Y luego todos estos hermanos que desgraciadamente fallecieron, un niñito, un niñito, mala maniobra, y se dio una camioneta, Yeltsin Yaret Ruiz, no tenemos la edad del niño, tenemos la edad de la madre, 23 años, hijo de Blanca Ruiz Ramírez. Y otras 11 personas lesionadas que, gracias a Dios, se recuperaron. Tuvimos en Madrid, en Yalagüina, también un accidente fuerte entre motos. En fin, ocho fallecidos, o por exceso de velocidad o por consumo de alcohol, conducir y consumir alcohol es una receta terrible, un atentado contra la vida. Recomendamos siempre tomar todas las medidas de protección y prevención, y particularmente los fines de semana festivos. Este fin de semana fue de mucha festividad, celebrando nuestras culturas indígenas, y esa fiesta continua, si no la administramos bien, pues puede producir este tipo de consecuencias. Por eso nosotros decimos, tenemos la capacidad para alegrarnos, para celebrar, cuidándonos responsablemente. 115 años del municipio de Dolores, en Carazo, se celebra hoy. Muchas felicitaciones. Esta semana, fiestas en Santa Teresa, Carazo, Santa Teresa de Jesús, San Lucas, y sigue en, diría, la repartición del atol de ánima. San Lucas, en el Departamento de Madrid, nos reporta el compañero promotor cultural, maestro Wilmore López. Trabajando también, desde ahora hasta el 2 de noviembre, con el apoyo de Wilmore, sus conocimientos sobre nuestras tradiciones, el Instituto de Cultura, el compañero Luis Morales, y todos disponiéndonos también para que el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos sean fechas que recordaremos por ser celebradas o conmemoradas de manera especial, con cariño y respeto a nuestros seres queridos que están ya en otro plano de vida. También, 42 años de octubre victorioso en Masaya. Celebramos este fin de semana en San Fabián, la gesta de San Fabián en la Segovia. Celebramos en San Carlos, Río San Juan, y todo esto es parte del inicio de la insurrección. En Nicaragua, que nos llevó al triunfo sobre la dictadura, el triunfo de la libertad. El pueblo nicaragüense que venció el oprobio de la dictadura, de la dinastía somocista, y que con el frente sandinista vanguardizando, fue capaz. El pueblo, la proeza del pueblo nicaragüense de alcanzar el triunfo e iniciar un nuevo y glorioso capítulo de nuestra historia patria. La libertad, los derechos, la democracia llegaron a Nicaragua el 19 de julio de 1979. Y esos derechos que alcanzamos con cuánto, cuánto sufrimiento, cuánta sangre, cuánto dolor, que nos costó tanto, esos derechos los resguardamos todos los días. A través de todas estas etapas que hemos vivido, en las que nos han querido arrebatar lo han alcanzado nuestros logros de pueblo cristiano y solidario en todos estos distintos momentos en los que los mismos acaudalados y traidores de siempre han querido arrebatarnos el derecho a vivir tranquilos con bienestar, con justicia social, siempre hemos sabido distinguir y reconocer que esta patria es de todos, que aquí estamos todos, aquí nacimos, aquí vivimos y aquí tenemos el sublime deber de construir trabajo, seguridad, prosperidad, bien común, bienestar entre todos y para todos. Ese es el sublime deber de la raza nicaragüense que sabe de lucha y de honor. Y cada uno de nosotros es consciente de lo que hoy tenemos, de lo que protagonizamos, de lo que vivimos, del privilegio de vivir en un país seguro, tranquilo, con un pueblo de paz y bien y cuidar ese tesoro. En este mundo, de tanta convulsión, esta patria buena y este pueblo bueno es nuestro de todo, nuestro gran, inmenso, infinito tesoro, el regalo de Dios y lo cuidamos. Y lo cuidamos con el corazón. Y lo cuidamos con el compromiso personal y colectivo de seguir adelante, desterrando cualquier forma de egoísmo que quiera hacernos retroceder a tiempos de exclusión y a tiempos de saqueo del erario público. Cualquier indicio de ese afán egoísta, insensible, nada cristiano, de hacernos retroceder, a eso le oponemos amor, paz y voluntad de cumplir compromiso, de cumplir con ese deber sublime, sagrado de la raza nicaragüense, de mantener nuestros derechos y mantener sobre todo cuidar, cautelar la paz, nosotros los nicaragüenses, la paz y el bien común. Porque Nicaragua es de todos y aquí es entre nicaragüenses que cuidamos nuestros tesoros patrimoniales. Y la paz y el bien y la convivencia armoniosa son nuestros tesoros patrimoniales y los cuidamos nosotros con hidalguía, con mucha valentía, porque hay que ser valientes para cuidar la paz, porque hay que ser valientes para amar la paz, con valentía y certeza de victorias, porque la historia es de los pueblos y de los pueblos que luchan para hacer respetar y valer todos los días los derechos esenciales que conocimos a partir del 19 de julio de 1979 y que hemos defendido en todos los tiempos y ante todos los intentos de arrebatar ese patrimonio heroico del pueblo nicaragüense. Tenemos una Nicaragua en paz, una Nicaragua con valores de familia, con fe cristiana y una Nicaragua que custodia esos derechos de avanzar, de prosperar, de crecer, de trabajar, de mejorar la vida y de sobre todo convivir seguros y contentos. Y compañero, compañera, 42 años entonces de octubre victorioso esta vez en el departamento de Masaya, cuna de nuestras tradiciones y cuna de héroes, cuna de héroes, en Masaya, nació Sandino. No lo olvidemos nunca. Compañeros, compañeras, cuando decimos Masaya en el departamento decimos Niki Nung. Tenemos también ocho sismos el fin de semana en nuestro territorio, el de mayor magnitud 4.3 por Padre Ramos. Buena noticia, hablando del derecho a vivir seguros y tranquilos en este país que es reconocido como uno de los más seguros de la región, región nuestro, americana y caribeña. Unidad policial que se inaugura en Buaco, Teustepe, esta semana, viernes 18, con el nombre del compañero Juan Carlos Arróliga que falleció el 25 de julio del año 2004 a consecuencia de un accidente lamentable de tránsito. Son 33.000 personas cubiertas con esta unidad policial que está equipada, con medios de transporte, comunicación y con todo lo necesario para atender con cariño y con eficacia a las familias que buscan los servicios de nuestra Policía Nacional. 6 millones de inversión. Luego tenemos también el reporte de los 692 accidentes de tránsito que se dieron en la semana y lamentablemente 19 personas fallecidas. Vamos a matar nuestra Policía desde su dirección de tránsito dando el informe completo. Capacitación sobre medidas preventivas para comercializar pólvora. Recordemos que vamos llegando ya a las festividades de las familias nicaragüenses, noviembre, diciembre. Por lo tanto, responsablemente estamos asegurando la capacitación que nos permita tener el menor número posible de incidencias, de accidentes con la pólvora. Así es que hoy se iniciaron estas capacitaciones a los comerciantes a nivel nacional. Inician hoy y vamos también a todos los municipios, desde la dirección de bomberos unificados del Ministerio de Gobernación. Inauguramos, dio mediante viviendas solidarias aquí en Managua, cuatro nuevas viviendas en los barrios Ariel Darce, Enrique Smith y Sanjuda. El miércoles 16, en el Ariel Darce, son dos viviendas de Mariela Francisco Celedón y de Francisca del Carmen Aguirre y Bismar Antonio Díaz. Ahí tenemos miércoles 16 y luego el jueves 17, barrio Enrique Smith, distrito 4, Marta Azucena Anduray recibe su casita segura, bonita, para vivir más tranquila. Y la familia José Raúl Padilla el viernes 18. Igual recibiendo una casita que le asegura dormir tranquilo y trabajar mejor. Y luego tenemos también compañeros mañana, a partir de hoy, presentando copios de estilo a nuestro canciller, los embajadores de Mauritania, el embajador de Siria, hermano Bashar Ha'afari, concurrente desde Nueva York, también Mauritania, concurrente desde Nueva York, desde Naciones Unidas, del querido pueblo de Surinam, el embajador Arnold Teodor Jalfide. Luego, desde Finlandia, la embajadora Paidi Pochheim, concurrente desde México. De Austria, el embajador Franz Josef Kuglisch, concurrente también desde México. Y de Namibia, la embajadora Mónica Ndri-Liawi, que nos cuesta familiarizarnos con la pronunciación de estos nombres que representan esa valiente África, Namibia, presentando entre hoy y mañana las cartas credenciales al canciller general en retiro, canciller de Nicaragua. Luego, tenemos también esta semana la presentación de cartas credenciales a nuestro presidente, de estos mismos hermanos embajadores, más los embajadores residentes de la Unión Europea, de Alemania, de Italia, de los Estados Unidos Mexicanos, México, querido, y de la OPS, OMS. Vamos a estar informando, comunicando su nombre y todos los detalles el propio día de la presentación de credenciales. Luego, compañeros, compañeras, también el día de hoy el Ministerio de Educación va a recibir un importante donativo del gobierno de China-Taiwán para la reparación, mantenimiento, rehabilitación y mejoras en los centros educativos de nuestro país. Como siempre, muy agradecidos y con mucho cariño a ese pueblo, a ese gobierno, al embajador Jaime y a Cindy. Luego tenemos desde el MEFCA, capitalización a 250 familias desde la área central, más de 8 millones para nuevos emprendimientos. Esa economía creativa, esa economía dinámica, ese modelo económico de familia y comunidad, esas cooperativas, esos campesinos, esos productores, esos emprendedores. Esa es la economía que se moviliza en todo el país, que crece en todo el país, porque representa el alma de los nicaragüenses. Nuestro carácter indoblegable. Somos trabajadores, somos laboriosos, somos talentosos, somos creativos y con todas esas capacidades del alma y sobre todo con la disposición permanente de luchar y vencer, es que vamos adelante. Modelo cooperativo fortaleciendo, o sea, hay talleres con más de 2.000 socios en distintos municipios del país. Foro internacional, este 15 de octubre, sobre los peces en estanque, cómo los producimos. Esto va a ser en el auditorio del Parque de las Madres, y vienen, como siempre, especialistas, nos acompañan de distintos países, esta vez México, China, Taiwán, y se compartirán experiencias, pero aprenderemos también sobre las tecnologías nuevas para continuar con esta interesante rama de producción. La lucha contra el dengue del 30 de julio, que decretamos la alerta al 12 de octubre, en este periodo de alerta, son 14 los hermanos fallecidos, y las atenciones han sido de casi 3.600.000, casi digo porque son 3.591.913 visitas casa a casa. Gracias a Dios ha venido bajándose la positividad y 6% menos ya en relación a la semana pasada de positivos, y 28% menos de casos sospechosos. Sin embargo, tuvimos otra muerte materna, desgraciadamente, Xiomara Cortedano, nuestra hermana de 18 años, con embarazo de 8 meses, que llegó al municipio de Ciuna, el puesto de salud del hormiguero, desde una comunidad lejana, Paraguas, en Ginoteca. Desgraciadamente, llegó al puesto de salud, ayer, ya fallecida. Un gran abrazo a toda la familia. No sabemos si el niño está vivo, no lo dice el informe, vamos a pedir que nos aclaren. Luego, tenemos también, agradezco, agradecimiento a las brigadas médicas internacionales, que trabajan, fortaleciendo, nuestro modelo de salud, de familia y comunidad, nuestro reconocimiento, a médicos, que llegan de distintos países, a especialistas de salud, que están trabajando, por la vida, en nuestra Nicaragua. Muchísimas gracias. Simposio Internacional, mañana martes 15, en el Instituto Tecnológico de Salud, sobre cuidados paliativos pediátricos. Participan expositores, de Guatemala, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, y, se reúnen ahí, pediatras, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, y responsables, de, la atención a la niñez, en todo el país. También mejoramos, el puesto de salud, Pedro Joaquín Chamorro, en Matiares, con una inversión, de casi un millón, de Córdoba, y celebramos, el día, de personas, con, problemas, de, la vista, personas, que no, no videntes, día mundial, del bastón blanco, así se llama, o de baja visión, por eso decimos, o no videntes, o con problemas, problemas, serios de visión. Esto va a ser, una caminata, bonita caminata, con la participación, de estas personas, desde la rotonda, Hugo Chávez, hasta el paseo, de los estudiantes. Tenemos malaria, 15% menos, en relación al año pasado, neumonía, 5% más, pero 20% menos, de fallecidos, leptospirosis, 7% más, en relación al mismo periodo, del año pasado, pero no hay fallecidos, gracias a Dios. Ferias de salud, tenemos 616, y 61.605 personas, que serán atendidas, en esta feria, de salud, y vida, que desarrolla, el Ministerio de Salud, de las clínicas móviles, en todo el país, entre el 14, y el 20, de octubre, esta semana, esta semana, de paz, y vida, esta semana, de conmemoración, gloriosa, esta semana, de invocación, permanente, a Dios nuestro Señor, a Jesucristo, Príncipe de la Paz, para que, en esta Nicaragua, portentosa, prodigiosa, milagrosa, sigamos recorriendo, todos juntos, los caminos, la senda, de bien, tenemos al Ministerio de Educación, también, compañeros, compañeras, en encuentros, con asesores, pedagógicos, para reforzar, la atención, de niñas, y niños, de preescolar, y, también, realizando, actividades, conmemorando, el Día Mundial, de la Alimentación, que se celebra, el 16 de octubre, talleres regionales, para las prácticas, de ajedrez, y, en, un encuentro nacional, de educación inicial, hay que decir, que la Ministra, Miriam, y la, diputada, especialista, en educación, originaria, de Matagalpa, no retengo, en este momento, el nombre, acaban de regresar, de, el encuentro, de la red, de, parlamentarios, por educación inicial, en México, invitados, por el profesor, Alberto Anaya, hemos hecho, acuerdos importantes, especialistas, que van a estar, acompañando, capacitaciones, seminarios, talleres, congresos, y luego, becas, para que vayan allá, nuestros docentes, a especializarse, en estos temas, de primera infancia, el encuentro, de esta semana, de hoy, mañana, se realiza, con especialistas, de Cuba, y especialistas, de la UNICEF, sobre la importancia, de los programas, educativos, para, la educación inicial, para preescolar, y luego, también, las conferencias, sobre el desarrollo, de nuestros niños, el INATEC, nos reporta, dos cursos, en línea, con la participación, de, más de mil, doscientos, protagonistas, y estamos, también, ya, preparando, cursos, en línea, para la formación, de guías turísticos, guías, mujeres, muchachas, guías, hombres, que trabajen, atendiendo, al turismo nacional, y al turismo internacional, que gracias a Dios, recibimos, en nuestra, Nicaragua, cursos, en línea, este, esta semana, terminan, la preparación, de los programas, trabajando, entre nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, y los diagnósticos, que hemos hecho, y al mismo tiempo, incorporando, los conocimientos, y experiencias, que ha traído, el maestro, Francisco, desde, México, está trabajando, para, actualizar, las estrategias, de turismo, comunitario, estrategias, que, venimos, revitalizando, que vamos a actualizar, y vamos a presentar, y publicar, en los próximos días, luego, tenemos también, 40 mil productores, en 325, encuentros, presenciales, sobre las variedades, mejoradas de arroz, desde el INTA, averiguámelo, y también, cómo agregar, valor, al tostado, del café, para, que, ese, procedimiento, se desarrolle, sin afectar, la calidad, de nuestro, café, producción, de semillas, de tomate, chiltoma y cebolla, manejo, y reproducción, de aves de patio, y manejo, de plantaciones, de frutales, y cítrico, esta semana, vamos a presentar, dos estrategias, una para el desarrollo, de la producción, de raíces y tubérculos, esto va a ser en Masaya, y otra, para el desarrollo, de producción, de verduras, frutas, y especies, de enramadas, como el chayote, como la granadilla, vamos a estar pendientes, de la presentación, el día miércoles, desde, el departamento, de Masaya, el compañero Isidro Rivera, desde el Magno, informa, que la cosecha, esperada de arroz, en nuestro país, es 5% superior, a la producción, en igual periodo, del año anterior, y representa, el 50% de cumplimiento, de la meta del plan, luego, tenemos también, los detalles, que él brinda, sobre, cómo se distribuye, la producción de arroz, entre oro, arroz de riego, arroz secano, etcétera, vamos a compartir, a través de los medios, para difundir, se continúa sembrando, entre octubre, y diciembre, y los precios, se han mantenido estables, también, gracias a Dios, Marena presentó, en la cancillería, esta mañana, a través del doctor Poloques, y del viceministro, Javier Gutiérrez, el informe especial, del panel, de científicos, de Naciones Unidas, ante el cambio climático, esto, fue presentado, ante, cuerpo diplomático, y misiones, en nuestro país, y el MTI, general en retiro, Oscar Mujica, nos reporta, que gracias a Dios, hemos concluido, la carretera, Santo Domingo, los Chinamos, el Ayote, 40 kilómetros, 39 de longitud, y se inaugura, el día de mañana, la buena nueva, para la familia, de Santo Domingo, Chontales, y de la Ayote, Chontales, esos kilómetros, de carretera, 39 de longitud, 39 kilómetros, de longitud, inversión, de 1.113 millones, de Córdoba, generaron, en 20 meses, 548 empleos, un impulso, al desarrollo integral, de esta región, altamente productiva, de nuestra Nicaragua, y al crecimiento, económico, nacional, esa carretera, beneficia, a todo el país, y particularmente, a Chontales, y a las regiones, autónomas, de la costa caribe, también, a 49 mil, protagonistas, de los municipios, residentes, pueblo, hermano, familia, de los municipios, de Santo Domingo, y el Ayote, luego, tenemos también, que, la construcción, de esta carretera, que es clave, para el desarrollo, económico, de la región, contribuye, a la productividad, de la ganadería, de la producción, porcina, el comercio, la producción, de las minas, industria minera, el turismo, granos básicos, e impacta, en toda la población, porque ofrece, mejores facilidades, para, llegar, a servicios, a, a, ocupar esos servicios, que son nuestros, de pueblos, sociales, de educación, salud, cultura, deporte, y recreación, comunidad, comunidades protagonistas, entre muchas otras, la caña, los chinamos, barrio pobre, nahuahuas, el jovo, blanco de psiqui, el carrizal, calderón, nueva luz, el lajerito, el guayabo, el cacao, las parras, tortuga, pilán, y cerro azul, entre otras, lindos, son los nombres, que nuestro pueblo, da, a sus comunidades, a sus lugares de vida, lindísimos nombres, siempre, al leerlos, nos sentimos, tan orgullosos, del talento, la creatividad, la inteligencia, de todo nuestro pueblo, pero sobre todo, de la buena voluntad, 14 de octubre, el Ayote, ya en central, estamos inaugurando, esto es, municipio de la Ayote, dice, 8.9.81 kilómetros, de red de distribución, 272 hermanos y hermanas, en más de 70 hogares, 13.408.432 córdobas de inversión, nos reporta el compañero, Salvador Mancel, y así es como vamos adelante, no nos cansamos de decir, que estos son, los programas cristianos, cristianos, que reconocen, el protagonismo victorioso, de las familias nicaragüenses, los derechos esenciales, de las familias nicaragüenses, que estamos, empeñados, que estamos seguros, que estamos ciertos, de que todos los avances, son obra de Dios, y son parte del compromiso, de opción preferencial, para combatir la pobreza, de un gobierno que sirve a Dios, porque somos un gobierno cristiano, de amor cristiano, de amor al prójimo, de reconocimiento, de la solidaridad, de reconocimiento de los derechos, que tenemos todos, en esta Nicaragua, que es, de paz y bien, así que compañeros, compañeras, vamos adelante, tenemos por un lado, la campaña, para la celebración, les mencionaban, del día de todos los santos, y del día de los fieles difuntos, una campaña hermosa, de recuperación, de nuestras tradiciones, de conocimiento también, de las tradiciones, alrededor, de, la honra, a nuestros seres queridos, en otro plano de vida, las tradiciones que hay, en todo el mundo, y luego también, acompañar a las familias, que, llegan, a los campos santos, y que los campos santos, estén limpios, y bonitos, y acompañarles, con amor, con reverencia, en el tributo, a sus seres queridos, y nosotros también, honrar la memoria, de nuestros, héroes, de nuestros, mártires, acompañar a su familia, poner bonitos, los monumentos, poner, bonitos, los lugares, donde reposan, y pedir siempre, que estas, ánimas, que están, allá, en el reino, de Dios, en ese reino, que todos veremos, allá en el reino, intercedan, más y más, para que, la obra, de Dios, en Nicaragua, se realice, desde su poder infinito, con la participación, la buena voluntad, de todos, los nicaragüenses, y compañeros, compañeras, queremos también, comentar, que hemos enviado, una carta, un saludo, de felicitación, al excelentísimo, señor Caiz Zayed, presidente electo, de la República, de Túnez, expresando, en nombre de nuestro gobierno, y nuestro pueblo, ese saludo, de felicitación, por ganar la confianza, de su pueblo, para ser electo, como presidente, de la República, de Túnez, y, a la par que deseamos éxitos, también, reiteramos, nuestros deseos, de continuar, impulsando, las relaciones, bilaterales, de amistad, y cooperación, entre nuestros, pueblos, y, países amigos, y luego, hicimos llegar, también ayer, una nota, de saludo, con mucho cariño, al canciller, de los Estados Unidos, mexicano, hermano Marcelo Ebrard, por la partida, de su padre, don Marcelo, a otro plano de vida, le enviamos un abrazo fuerte, nuestro embajador, Juan Carlos, estuvo, allí, saludándole, de nuestra parte, y, queremos reiterar, el día, de hoy, que las calidades, humanas, de don Marcelo, su padre, son, precisamente, las que hacen, que esos seres, humanos, sean, tan especiales, y que han sido, y son, los necesarios, y los imprescindibles, en nuestra América, caribeña, un saludo, con respeto, y cariño, para la familia, del canciller de México, para él, para don Marcelo, Ebrard, también hicimos llegar, saludos, a, al emperador, de Japón, en nombre de nuestro pueblo, al primer ministro, por las, los hermanos, fallecidos, la destrucción, que dejó, el, tifón, Jibis, al pasar, por ese país, pero lo más increíble, es la fortaleza, de ese pueblo, en medio del tifón, hicieron, todas las labores, de drenaje, limpieza, y se pudo, celebrar, el campeonato, de rugby, inaugurar, en Tokio, el día, de ayer, y pedimos, a, las altas autoridades, de ese hermano país, que trasladen, de parte de nuestro pueblo, de las familias nicaragüenses, los sentimientos, de solidaridad, para todos los afectados, y en particular, las familias, y amistades, que perdieron, seres queridos, como siempre, agradecemos, la amistad, hermandad, y cooperación, respetuosa, del gobierno, y el pueblo, de Japón, y felicitamos, también, el día viernes, al hermano presidente, de Guinea Ecuatorial, honorable, Teodoro Obián, Mkuema, Mbasogo, quien, está, con su pueblo, celebrando, su, 51, aniversario, de, la independencia, muchísimo, cariño, firmamos, condolencias, estas mañanas, en la Embajada de México, con la presencia, de la embajadora, Carmen, Carmen Moreno, hermana, compañera, ante la partida, ilustre, eminente, y eminente, historiador, y filósofo, mexicano, y nuestro, americano, doctor, Miguel León, por ti, estuvieron autoridades, de la Cancillería, y del Ministerio de Educación, firmando ese libro, luego, tenemos también, las entregas, de viviendas, que se hicieron, el fin de semana, esto es, en el barrio, Los Ángeles, y también, en el barrio, Juan José Quesada, Reinita Rueda, alcaldesa de Managua, estuvo, una participación, destacada, en el encuentro, fraternal, de, alcaldes, que conforman, el mecanismo, de ciudades, sustentables, y resilientes, la compañera, la alcaldesa, Reina Rueda, fue declarada, huésped, distinguida, de la capital, capital de Puerto Rico, hizo, también, una presentación, de cómo vamos, avanzando, en esta Nicaragua, de paz y bien, creando, mejores condiciones, para la vida, para la vida segura, de la familia, de nuestra capital, y de otros, municipios, desde Alemania, nuestra embajadora, Tatiana García, nos habla, de cómo se recomienda, en la publicación, Centroamérica, de la revista, Counter Info, cómo se recomienda, para turistas, nuestra Nicaragua, como destino, segura, seguro, como un país, lleno de cultura, originalidad, y sobre todo, con tanto calor humano, que hay en nuestro país, y el aprecio, para los turistas, que nos visitan, Comité de Seguridad Alimentaria, Mundial, 46 periodos, allá está nuestro, ministro de Agricultura, este es un mecanismo, de la FAO, nuestro ministro, Eduard Centeno, nos está representando, en la búsqueda, de estrategia, para poner fin al hambre, injusticia mayor, el crimen mayor, para lograr, la seguridad alimentaria, y para mejorar, la nutrición, promoviendo, agricultura, sostenible, ahí está, presente, o se dio a conocer, un mensaje, del secretario general, de la ONU, hermano Antonio, Guterres, que nos invitó, a todos los países, a acelerar, los esfuerzos, y dar pasos, transformadores, para acabar, con el hambre, así que, nosotros, nos sentimos contentos, de estar haciendo, nuestros mejores esfuerzos, para la seguridad alimentaria, para, mejorar, la nutrición, con toda nuestra producción, que es de patio, nosotros, producimos semillas, de todo tipo, que son altamente nutritivas, y que, tenemos que incorporar, a nuestra alimentación, cotidiana, para, alimentarnos, y nutrirnos, mejor, se habló, de nuestro modelo, que, busca, soberanía, y seguridad alimentaria, y nutricional, reconocido, como derecho, humano, fundamental, en nuestra, Nicaragua, por eso, trabajamos tanto, para, tomar conciencia, de que, podemos, desde la familia, que podemos, desde la familia, crear, las mejores condiciones, posibles, con los huertos, con los jardines, productivos, y también, desde las pequeñas parcelas, que han sido además, legalizadas en todo el país, con los títulos de propiedad, que continuamente, estamos entregando, crear las mejores condiciones, posibles, para esa, seguridad alimentaria, y nutricional, que nos convierte, nos sigue convirtiendo, en un pueblo, fuerte y sano, indispensable, la salud, la nutrición, y tenemos, nutrientes, en nuestra, alimentación, tradicional, tenemos semillas, esas semillas, son altamente, nutritivas, tenemos que usarla, en nuestra, familia, en nuestro hogar, para alimentarnos, mejor, y estar, tener toda la fuerza, física, mental, para, continuar, librando, todas las luchas, de la vida, en victoria, tenemos, también, diálogo, intersectorial, sobre, adaptación, y mitigación, en agricultura, ganaderivos, que allá estuvo, Edward, una cosa bonita, es el segundo, congreso nacional, de bomberas, mujeres bomberas, municipales, de Guatemala, ahí estuvieron, nuestras compañeras, participando, la subteniente, María Alfaro Sáenz, también, la capitán, Irene Echaberri, todos, bomberos, unificados, dirección de bomberos, bomberos, asociación civil, de cuerpo de bomberos, y estuvo, la compañera, Virginia Campos, de la federación, de cuerpos de bomberos, de Nicaragua, las compañeras, van a trasladar, los conocimientos, recibidos, en talleres, que estaremos inaugurando, en los próximos días, primera, también tenemos aquí, compañeros, compañeras, compañero Javier Gutiérrez, viceministro del ambiente, y recursos naturales, representándonos, en la primera reunión, de signatarios, del acuerdo, de Escazú, estos acuerdos, que ratificamos, en todo momento, y que tienen que ver, con el cuido, de nuestra naturaleza, los derechos, de la madre tierra, y de la madre naturaleza, luego, también, estuvimos, compañeros, en, el viceministro, de Economía Familiar, compañero José Benito Aragón, en Colombia, también la embajadora, nuestra embajadora, querida compañera, Yara Pérez, representándonos, en la primera cumbre, latinoamericana, de pérdidas, y desperdicios, de alimentos, esto fue, en Bogotá, se dialogó, se intercambió, entre el sector público, el sector privado, para entender, esa problemática, generar espacios, de intercambio, de experiencias, y soluciones, para construir, una agenda de trabajo, cumpliendo, la meta establecida, por el objetivo, de desarrollo, de milenio, doce, hizo reflexiones, de parte, compañero Aragón, de parte de nuestro pueblo, nuestro gobierno, y el trabajo, que estamos haciendo, para, desarrollar, estrategias, que nos permitan, alcanzar, ese objetivo, en España, estuvimos, como SICA, estuvo nuestro embajador, reunido, con el secretario, de estado, de cooperación, don Juan Pablo, de la iglesia, bonitas fotos, y un encuentro, ameno, y un encuentro, además, que fortalece, la comunicación, y el conocimiento, de los esfuerzos, que libramos, en este centro, de nuestra América, todos los países, de América Central, para continuar, propiciando, los derechos, protegiendo, respetando, los derechos, de todos, y propiciando, los mejores rumbos, para, que esos derechos, se practiquen, todos los días, foro global, de ciencias, estamos en Londres, ciencias sin fronteras, estuvo nuestra embajadora, Giselle, con eminencias, del pensamiento, mundial, en el, Imperial College, de Londres, estuvimos, hablando, sobre cambio climático, desafíos globales, aplicación, de tecnología, inteligencia, artificial, ingeniería genética, parecen, temas de ciencia ficción, pero son los temas, de este mundo, que nosotros, vamos incorporando, y adaptando, de acuerdo, a nuestro, nivel de desarrollo, para, pensar, el futuro, y caminar, hacia el futuro, preparados, y llenos, además, de fortaleza, espiritual, compañera, Wendy Morales, nos representó, en Buenos Aires, en la quinta, conferencia, y asamblea, de la red interamericana, de catastro, y registro, de la propiedad, esto es, para compartir, las valoraciones, sobre, bienes, inmuebles, para mantener, ordenadas, y actualizadas, las propiedades, los registros, y Nicaragua, tiene, elementos, sólidos, jurídicos, y técnicos, en ese ámbito, que fueron compartidos, en, el evento, y nuestro embajador, Luis Alvarado, fue invitado, por la, misión permanente, de Bolivia, y sobre todo, por el embajador, José Alberto González, para, participar, y hablar, en un evento, de solidaridad, con el pueblo de Bolivia, en su ruta, hacia, las elecciones, nacionales, compañeros, compañeras, aquí estamos, aquí estamos, vemos el mundo, con tantos problemas, con tanto conflicto, con tanta lucha, vemos el mundo, y somos solidarios, con los pueblos del mundo, que libran, batallas, cada uno, de acuerdo a sus circunstancias, cada uno, de acuerdo a su cultura, y nos, alegramos, cuando se encuentran, son soluciones, a través de, diálogos respetuosos, procesos propios, de cada país, y nos alegramos, y compartimos, la alegría, de esos pueblos, cuando se alcanzan, desde el respeto, las soluciones, necesarias, y bueno, compañeros, compañeras, son días, estos días, de, cuido, porque estamos, frente a eventos climáticos, que nos ponen en riesgo, de cuido, y de trabajar, para protegernos, y para salvar vidas, y son días, también, para conmemorar, efemérides, gloriosas, y victoriosas, de las que aprendemos, porque uno aprende, todos los días, del coraje, y el valor, que todos, los que, enfrentados, a circunstancias, adversas, luchan, porque luchamos, avanzan, porque avanzamos, cuando hablamos, de las batallas, de los pueblos, unimos los tiempos, y aprendemos, del heroísmo, de la entrega, de la capacidad, pero sobre todo, aprendemos, de los sueños, y de la imaginación, que permite, que frente, a enemigos poderosos, no haga valer, la razón, la razón, de la dignidad, la razón, de la justicia, y la razón, de la vida, siempre, luchando, siempre, batallando, y siempre, aprendiendo, de los ejemplos, inspiradores, de la historia, de la humanidad, y de nuestras propias historias, porque aprendemos, y vencemos, porque emprendemos, y vencemos, porque creemos, y vencemos, y porque, en el caso, de nuestra Nicaragua, estamos hechos, no estamos hechos, ni un material especial, ni un alma especial, de vigor, de vitalidad, de coraje, de gloria, de alegría, y de victorias, adelante, compañeros y compañeras, es nuestro, el porvenir, gracias.